¿Tú ves a gente jugar online? Desayunamos con eso. Un estudio reciente ha determinado que 665 millones de personas en todo el mundo consumen vídeo dedicado a videojuegos. Obviamente esto no significa solo el tema de ver gameplays, pero es una gran parte, estando Twitch por en medio, y la parte de videojuegos de YouTube. Y poca broma, supera Netflix, supera HBO, incluso a nivel de facturación supera a deportes tradicionales como el fútbol. ¿Dónde estáis? En mi canal. En mi canal no os veo, ¿eh? ¡Una pequeña porción! ¡Unos 100.000 personas aquí en el canal! ¡Por favor! En fin, también rompen otro mito, que el tema de la paridad hombre y mujer están más o menos igualados. Un 46% de mujeres contra un 54% de hombres. Cosa que tampoco ocurre en mi canal, que creo que el mayor porcentaje de mujeres que ha habido nunca fueron 3,5%. ¿Dónde estáis mujeres del videojuego? Ponen aquí un comentario o algo, porque si no, no me lo creo que sea mitad y mitad. Pero bueno, siempre... A veces cuando se dan estos estudios, ya sea a nivel de jugadores o a nivel de consumidores de vídeo, sobre videojuegos, en el que más o menos vemos que hombres y mujeres están igualados a la hora de compartir este gusto, ¿no? De compartir esta afición, compartir este mundillo que es el videojuego. Pero claro, no deja de estar asociado a un estigma muy fuerte, ¿no? Es decir, si es de lo más consumido a nivel audiovisual, ¿por qué se habla tan mal del videojuego en YouTube o en Twitch? Esa gente que critica que alguien vea a otro jugar una partida en el ordenador... ¿Consumir vosotros gameplays? Es que hasta yo, que soy una persona que no le gustan los gameplays, consumo algo de gameplay. No quiero ni imaginarme gente mucho más joven que realmente es un entretenimiento más. Bueno, estoy jugando a la consola, estoy jugando al PC, pero cuando me aburro me pongo a ver cómo juega esta otra persona, porque el gameplay al final es algo bastante complicado, y eso siempre lo he defendido. Hacer gameplays no es algo fácil, porque el que ve a alguien que hace gameplays no lo hace por el juego, lo hace por la personalidad del tío que juega. Luego hay excepciones, hay canales dedicados, por ejemplo, a estrategia, hay canales dedicados a un montón de aspectos súper concretos que ahí sí que puede que varíe algo, pero el que ve al Rubius jugar al Payday 2 no lo ve porque es el Payday 2, lo ve porque es el Rubius. Y si no queremos decir el Rubius, podemos tener a alguien más pequeñito. Que vea el Pazos en los gameplays en Twitch, no es porque juegue a ese juego, es porque vea Pazos y interactúa con él y todo eso. ¿Querríais que hiciera yo directos de Twitch? Es una duda que tengo. En el canal no creo que haya hueco para los gameplays, pero vosotros me veríais jugar y hablar con vosotros en directo y compartir esa experiencia online si me abro el canal de Twitch. Comentádmelo aquí abajo en los comentarios. Pero sí, 665 millones no es moco de pavo, es muchísima, muchísima gente que juega videojuegos gracias a que se han convertido en el componente cultural de finales del siglo XX pues casi, casi más importante. El siglo XX fue camino para la cultura brutal. Este siglo XXI ha empezado los videojuegos con muchísima fuerza. No sé a dónde nos va a llevar esto porque creo que el videojuego todavía le queda mucho por explorar a nivel narrativo, a nivel interacción, a nivel de fundirse con otras áreas de la cultura. Me gustaría poder vivir esos tiempos, ver en qué se desarrolla. Chopradas como recuerdo la primera vez que pusieron las anotaciones en YouTube que hicieron juegos, ¿sabéis los típicos juegos de Elige tu propia aventura? Pues en YouTube con videos pregrabados y que te ibas moviendo de un lado a otro. Y eso es un videojuego, eso es una fusión entre ver video y jugar muy interesante. Están todos los temas de marketing locos con la gamificación, que es un concepto en el que básicamente para ayudar a que el usuario interactúe más con determinadas promociones o con determinadas webs, pues se hacen este tipo de recompensas hechas de videojuegos, ¿no? De puntos, experiencia, logros, objetos que desbloqueas, acciones que tienes que ir repitiendo, etcétera, etcétera. El videojuego creo que es algo que todavía tiene que estallar de verdad y el hecho básicamente que ya se haya aceptado pues que se ve masivamente que medio millardo de personas lo están viendo online en video es una demostración de que el videojuego ha calado muy fuerte en nuestra cultura, se quiera ver así o no y que tiene mucho que decir. ¿Dónde creéis que va a ir a parar esto? ¿Creéis que será interesante? ¿Qué esperáis realmente de los vídeos y el videojuego? Y sobre todo, ¿veis gameplays? Y si lo veis o si no lo veis, decidme por qué. Ponédmelo aquí en los comentarios que, insisto, por motivos de la vida muchas veces no puedo contestarlos, pero los leo todos. Así que cualquier comentario que me dejéis lo voy a leer, no tengáis duda de ello.